Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Siempre está jugando, vamos pa' la playa. A pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unidos. Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unidos. Vete quitando la ropa y bebete dos litros de rumo que es lo que me prometiste. Hoy conyúgamelo como quiero que te ponga brutal. Ponte violenta. ¡Ay mi amor! Llegó la hora de la hora cero. Pero antes de eso quiero agradecer a la gente de África que nos mandó la invitación para el primer aniversario este miércoles. Gracias a Claudio, María, Doña Enme, a toda la gente. Nos vemos este miércoles ahí en África, celebrando el primer aniversario de esta superdicoteca. Allá vamos a estar. Vamos con la primera fotografía de esta noche. Ahí podemos observar a un moreno musculoso. También podemos, o puede ser un moreno muy fuerte. No, realmente es la verdad oculta de Coco Cabrera. ¡Qué! Así es, en cuera de prieto y blanco arriba y rubio arriba. ¡Ay, qué fuerte, Lidavi! Ese era el cuerpo que él deseaba también. ¿Qué dice la segunda imagen? Vamos a observar. ¿Un moreno impresionado? ¡Míralo ahí! ¡Asustado! ¿O un sujeto con cara de desconfianza? También. Así como que te vas a robar. ¡Ay no, Enrique! ¡Ay, José! Es la cara que puso Omega cuando le dijeron que lo apresarían otra vez en Santiago. ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Mire mío! ¡Pasa Santiago! Hasta yo hubiese puesto esa misma cara, Omega. Esa cara... Bueno, por lo menos fue la cara porque si le ponen la foto atrás es otra cosa. Ven, vamos a ver. Esta fotografía observa una vieja muy buchúa. ¡Claro! ¡Claro! También observa una vieja muy mal operada. ¡Claro! ¡Claro! ¡Mi amor, es Mía! ¡Por fin aprendió a usar ropa decente! ¡Claro, Mía! ¡A taparse todas esas cosas! ¡Claro! ¡Me encanta! Vamos a ver esta imagen que yo observo allí. ¡A un gordito descarado! ¡Pero muy descarado! ¡Pero muy descarado! ¡Pero muy descarado! ¡A una loca gorda llevando sol con su sexy bañador! ¡Quizás! ¡Puede ser también! ¡No! ¡Es Anthony Río disfrutando del sol en el pasado fin de semana en Casa del Campo! ¡Pero qué sony! ¡Qué coqueta! ¡Qué coqueta! ¡Utilizando los colores neones de temporada! ¡Sí, de temporada! Yo la caqué en Casa del Campo y así. ¡La amo! ¡A dios! ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye! ¡esará! Vamos a la playa, a pasar del raya, que venga, vamos. ¡Vamos para las playas, a pasado de las rayas! Ahora vamos a decir, ¡Pasando de las rayas! Tú y yo, vamos a la playa, a pasar del raya... Oye, Shori, vamos a la playa, a pasar del raya, Que yo sé que a ti se encanta, à plastici yo no me falla... ¿Como que dices? Vamos a la playa, a pasar del raya, que yo se que a ti... Te encanta, así mi mente no me falla... Vete, recorre tu motete porque yo tengo los mil papás sin permiso porque vamos a ser un lío. Vete, recorre tu motete porque yo tengo los mil papás sin permiso porque vamos a ser un lío. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometiste. Hoy con you, cámelo como quiero que te ponga bruta, ponte violenta.